Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Ayer tuvimos el renunciamiento histórico de Macri. Qué cosa, ¿no? Un tipo que, bendecido por todos los medios del poder, del poder económico, ¿no? Que son el poder real en la Argentina, sale a renunciar a su candidatura. Porque es consciente de que no tiene ninguna posibilidad de ganar nada. Porque el pueblo argentino tiene un profundo desprecio por él. Porque el pueblo argentino es consciente de que nos endeudó en 140 mil millones de dólares a pagar en tres años. En una situación inédita e innecesaria. Porque la Argentina había, de alguna manera, terminado su relación con el Fondo Monetario. Estaba libre de grandes deudas. Tenía equilibradas sus cuentas. 140 mil millones de dólares. Hijo de remil puta, te lo digo en la cara, basura. Una de las peores cosas, de los peores gobiernos que hemos tenido en la historia. Solo comparable con el de la dictadura genocida. Ay, no digas mala palabra. No, muchachos. No se le puede encontrar sinónimos a esta situación. ¿Qué sinónimo vamos a encontrar? Ninguno. Y encima, le habla al pueblo como si el pueblo fuera boludo o boluda. No, no somos boludos. La tenemos bien clarita. Vos ponés una estampita de Macri en el conurbano y la gente sale cagando. ¿Estamos? Y sabe perfectamente el plan que traen bajo el brazo. Larreta, Burrich. Lo dicen en todos lados. Que en cien días te van a sacar todos los derechos laborales. Que en cien días van a sacar todos los planes sociales. Que en cien días van a sacar todas las jubilaciones. Y que en cien días van a liquidar el Estado argentino. Ahora, no digá que no te avisamos, ¿eh? Bueno, ya hay uno fuera de la cancha. Después que lo vi por ahí dándose beso de lengua con los cataríes. Y por ahí va por la presidencia de la FIFA. Pobre de nosotros. Dios mío. Pobre fútbol mundial. Me encantó la tapa de página 12 hoy, ¿no? Ganó la reposera. Y claro, claro que ganó la reposera. Un inútil de toda inutilidad. Que el primero que denunció que era un hijo de puta fue su propio padre, Franco Macri. A quien le robó la empresa. Socma. Ladrón. Corrupto. Que tiene 160 causas penales. El quinto imputado en Panamá Papers. Y está ahí. Jamás nadie lo toca. El capo de Itutic y capo de la mafia argentina. Mauricio Macri. Hasta más ver, amigo. Ojalá que no vuelvas nunca más, ¿no? Que es lo que mejor le puede pasar al pueblo argentino. Miren, ayer, cambiando de tema, puse un tuit. Que lo leyeron 190.000 personas. Un tuit sobre la cámpora. Interesante, ¿eh? Yo ahí digo que la cámpora es una horga armada de arriba para abajo. No nació en los barrios como la JP ni los movimientos sociales. De arriba para abajo. Con 25.000 cargos en el Estado. ¿No? Repartieron cargos. Un formidable aparato económico político. ¿No? La cámpora tiene como característica fundamental el fanatismo. Son acríticos y son profundamente contrarrevolucionarios. Porque nada más contrarrevolucionario que el fanatismo, ¿no? Fanatismo estúpido. La conciencia revolucionaria es la que ilumina todo el tiempo. Con ojos críticos. Tiene cierto tufillo setentista. Hoy un boludo me decía. Vos eras de los que en el 76 entregaba a los pibes. Mirá, pibes, yo tenía 18 años en el 76. Y era miembro de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios Zona Oeste. Con Daniel Perrone a la cabeza, asesinado por la dictadura. Puedo explicar dónde estuve siempre. La primera marcha de la resistencia en el 79, que fue en Perú y Avenida de Mayo, no fue en la plaza porque no nos dejaban entrar. Lo hice acompañando a María del Carmen Landín y a Rafa Miño, hija de Cuya Landín, a quien le mataron sus hijos Martín y Horacio. Primera marcha, donde todo el mundo se escondía abajo de la cama. Éramos 70, 80 personas. Y estábamos ahí, ¿sabes, pibe? Pocón, porro. La cámpora se construye así, digamos, de arriba para abajo. No respetando las historias, los territorios, la épica. El acumulado por el kirchnerismo. Es más, la cámpora parece como expropiadora del kirchnerismo, ¿no? Como si esto fuera, no sé, qué cosa. Y alguno me pregunta, ¿y Máximo Kirchner? Patrón de estancia, hermano. El patrón de estancia no habla con ningún compañero, solo da órdenes. Y ejerce un poder que ya me empieza a molestar porque le viene de los apellidos. Ahora pusieron a una piba que se llama Cámpora, como dirigente de la Cámpora, y lo corrieron a la Roque, ¿no? Digo, no me gusta eso. Me gusta una orga que discuta, que sea crítica, que diga lo que piensa, y que sea capaz de cuestionarnos a todos, todo el tiempo. Miren, la vieron 190.000 personas, y tuvo mucho apoyo el tuit. Ahora, algún hilo estaremos tocando, algún nervio estaremos tocando en las profundidades. ¿Para qué digo esto? ¿Para destruir? ¿Para romper? ¿Para estancarnos? ¿Para jugar para el macrimo? No, para ser mejores, muchachos. Porque le prometimos a la sociedad volver mejores. Y si somos acríticos, contrarrevolucionarios, si terminamos cultivando un fanatismo estúpido, le hacemos el juego a lo peor de la derecha. Me encantó que Máximo Kirchner haya reconocido, antes de ayer, que va a haber paso. ¡Qué buena noticia! ¡Va a haber paso! ¡Va a haber paso! Entre quién y quién, no lo sé, pero va a haber paso. Y da la impresión que el operativo clamor se desmorona. Solo nos hará fuerte la paz o la democracia interna. Eso nos permitirá ensanchar la base electoral. Y lograr el objetivo deseado que es derrotar al macrismo amarillo de la oligarquía puta de este país. ¿Te molesta lo que digo? Mejor. Que tengan buen día.